Continuamos presentando corridos nuevos de su amigo Paulino Rosas y su estilo norteño Con este nos vamos hasta Cardona, Colima y dice más o menos Así soy, soy Vidal y dice Todo bien Desde niño me enseñaron que en la vida Nada es gratis y que no hay trabajo fácil Batallándole me fui abriendo caminos Y me acomodé en los Estados Unidos De la mañana me cuentan Porque yo ando en la bola Pero siempre trabajando independiente Y el overol me apodaba De los noventa tengo buenos recuerdos Y allá en casa siempre yo tuve la plaza Pero como todo empieza un día se acaba Mi familia es lo que más me importaba Y me fui abriendo del negocio Y aunque deje buenos socios Siempre me guardé unas bajo la bala Y aquí andamos bien derechos Dos mujeres que yo adoro son mi vida Es mi madre y mi esposa tan querida Un amigo que a mí nunca se me olvida Chava, vega, gallo fino se le extraña Y con el genio ando bien firme Y sin hacer mucho ruido En mi troca roja me miran pasear Por el desierto tranquilo Ahí le va mi copo a Vidal Y puro cardón a Colima y gas ¡Todo bien! Soy un hombre de palabra estoy trineado Vieja escuela de las calles fui graduado De mi gente yo siempre estaré al pendiente Y a mis hijos es mejor que ni los diente Hay golpes que no se olvidan Partidas sin despedida Hermano siempre te mire como un hijo Y haces falta a la familia Con un patrón de la roca pa' activarme Un norteño y una banda pa' empiezarme Los billetes estos siempre van y vienen Y esta vida es corta y hay que disfrutarse Tengo apoyo con la TEA Y en Cardona fue mi cuna Me despido por cierto yo soy Vidal Muchos me dicen Colima ¡Ahí quedó viejo! ¡Todo bien!